¿Qué es la protección de datos? ¿Qué es la protección de datos? Mientras que si es cualquier otra profesión, pasamos de puntillas por encima de ellas. Entonces hay determinadas profesiones en las que a lo mejor parece como más grave cometer esta clase de delitos o más reprochable. Y se dan más datos o más información sobre el autor, pero de la víctima pienso que siempre se da demasiada. Demasiada incluso imágenes de su domicilio que tiene que continuar viviendo allí y ya es una etiqueta más en su vida. Esa casa ahí vivía o viven los hijos de... Eso creo que es necesario cuidarla un poquito más por la víctima, por evitar victimizarla más.